Como cada vez que viaja, la selección española es recibida por las autoridades que residen en el país que acoge el campeonato. En esta ocasión las internacionales han visitado la Embajada Española en Canadá que preside Don Carlos Gómez Mújica, institución que significa un gran apoyo y respaldo para el equipo. Es nuestro país, es nuestra casa porque es la Embajada Española y el embajador es un español más y más total y absolutamente identificado con el equipo femenino. Por lo tanto para nosotros es un orgullo y una satisfacción compartir estos minutos con él. La verdad es que para nosotras es un placer, encima nos sirve también para tener nuestros momentos de desconexión un poquito de lo que nos acerca, de lo que he dicho antes, ojalá nos dé suerte para el partido contra Corea y podamos pasar octavos. El otro día después del partido tuvimos ese recibimiento y ese calor del embajador y bueno pues siempre es de agradecer ese cariño que te muestran cuando estás fuera de tu país. Suerte que todos los españoles representados por la Embajada desean para unas jugadoras dispuestas a hacer historia en el deporte de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!